Se perdía Cádiz Se perdía Cádiz Sí, España, mi tierra, rincón divino que encierra cuando en el mundo amé. Sí, España, querida, si tú me viste la vida, mi viajo te daré. Ay, mi viajo te daré. Una noche buena, muy lejos de España. Era la primera que yo vi pasar. No llores pues esta, no es tierra extraña, me dijo un criollo al verme llorar. Brindo en nuestra cena de la noche buena con vivo español. Y yo vi en la caña, es el aire de España, su cielo y su sol. Buena España, mi tierra, rincón divino que encierra cuando en el mundo amé. España, querida, si tú me diste la vida, mi viajo te daré. Ay, ay, mi viajo te daré. Yo vi en la cumονchaft avo caño, mi viajo te daré. ¡Gracias!